Hola a todos, hola a todas, bienvenidos un día más a vuestro canal, mi nombre es Tania y estamos en el tarot de Tania, hoy a 21 de abril, día domingo donde quiera que te encuentres, te voy a estar deseando una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche y un día más, un día más, pues para preguntarles a nuestras cartas, sabias y chivatas, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué está pensando? ¿Qué puede estar sintiendo? Ya sabéis que todos los días tenemos una cita y que las cartas no repiten, no repiten, simplemente te dan el mensaje y evidentemente la lectura tiene que ser para alguno de ustedes El hecho de que tú estés ahí no es una casualidad Sí que es cierto, porque siempre también os lo recomiendo, bueno, os lo recuerdo mejor dicho que lo que yo haya hecho ayer, por ejemplo, no tiene una consecuencia con la de hoy o sea, no es una secuencia Me voy a explicar mejor porque parece que no sé hablar Lo de ayer no tiene nada que ver con lo de hoy, no es capítulo por capítulo Tú a lo mejor hoy te encuentras aquí A lo mejor, por ejemplo, pues te sugiero un vídeo de hace un mes Da igual El mensaje va a ser entregado cuando ustedes estéis listos, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar Para una relación de hace tiempo o no Esto también tienes que tenerlo muy presente Simplemente mirar, esto es más sencillo de lo que uno se imagina Es de lo que las cartas nos dicen Vamos a entender, porque ya vamos a entender, ¿no? Ya sabemos que hay algo o toda la lectura que sí que tiene que ver conmigo Porque nos va a resonar Simplemente Que tú hayas superado ese pasado Que muchos de ustedes no queráis volver O no tengáis sentimiento, bueno, pero puede haber una curiosidad O las cartas te pueden estar adelantando un futuro inmediato Lo primero Vamos a ver la energía de tu persona ¿Cómo está tu personita? ¿Qué tipo de energía está teniendo en este momento? Y luego, evidentemente, las cartas del tarot ya nos van a dar mucha más información, ¿verdad? Vamos a ver ¿Qué tipo de energía? ¿Qué energía tiene esta persona? Últimamente, tengo que decirlo Últimamente estoy un poco Hasta yo me estoy volviendo un poco loca Porque estoy como que tratando de adaptarme a vuestro horario, ¿no? Yo, por regla general Los vídeos, tanto en este canal como en el otro canal Los subo a las 4 y media hora española Pero he tratado de cambiarlo De ponerlo más tarde Pero como que no Siento que a lo mejor muchos de ustedes esto no lo esperabais O simplemente los vídeos están recibiendo menos visita Tengo que ser sincera, tengo que ser muy honesta Entonces voy a volver a subirlos a su hora anterior, ¿vale? A las 4 y media hora española Bueno, vamos a ver la energía de esta persona El abrazo del loco Y transmutar el dolor Una carta muy positiva, ¿verdad? Porque como su propia palabra dice Transmutar el dolor Es alguien que está dándole un giro A la situación, ¿no? A los conflictos A los problemas A los obstáculos E incluso al miedo En una relación puede haber muchos perjuicios En una relación realmente Las dificultades pueden ser muchas Yo creo que nos enfrentamos Muchas veces a muchas dificultades Pero cuando una persona transmuta el dolor Es porque hay un crecimiento Es alguien que está Está empezando a ver lo vuestro De una manera más entendible Más razonable Más madura Entonces considero que Evidentemente de aquí ¿Verdad? De esta acción de transmutar el dolor Lo único que nos puede venir es algo positivo Siento que puede venir algo positivo La carta de la base del mazo Que me está llamando mucho la atención La carta de la canción de ballena El resonar Y vemos una ballena Que está dentro de un círculo Fíjate Esta Para muchos de ustedes Para muchísimos de ustedes La conexión que estáis teniendo con esta persona No es algo que se ha vivido una sola vez Yo lo que siento es que vosotros Os habéis podido dar varias oportunidades Muchos de ustedes Os habéis tratado de dar varias oportunidades ¿Por qué? Bueno, porque también ha venido el momento de la separación Y lo que se ha llevado Lo que se ha llegado ¿No? Es a la conclusión De que el estar separados Era muy doloroso Tanto tú como tu personita Resonar ¿Qué te resuena? ¿Qué es resonar? Resonar es Algo que tú vives Y que te suena ¿No? Con su propia palabra dice ¿Verdad? Que tienes la sensación De que ya lo has vivido ¿No? De que puede estar repitiendo Un mismo ciclo ¿Verdad? De que lo que estás sintiéndote Es familiar Yo considero Siento Que esta persona Y tú Y no me digas cómo No me digas por qué Pero probablemente Muchos de ustedes Lo habéis sentido tal cual ¿No? Cuando vosotros tuvisteis A esta persona enfrente Y viceversa Cuando esa persona Te tuvo a ti enfrente No pudo evitar Pensar Que ya os conocíais Mirad Los otros días Precisamente ayer De una medium De una medium Que la verdad Es una persona Tremendamente A mí es que me gusta Muchísimo verla A ver si Me entero Creo que es Maribel Sainz Que además Tiene su canal en Youtube Tiene un vídeo Muy bueno Que habla De que todas Las personas Que aparecen En nuestra vida Ya han firmado Un contrato Con nosotros Nadie aparece Al azar En tu vida Imaginaros vosotros Cuando estamos hablando De este tipo De contactos ¿No? De contratos Hoy estoy espesita Disculparme No sé por qué Yo no sé si es que Voy a recibir Mucha información O es que Pues eso Tengo que Tomarme mi tiempo Para poder expresar Todo lo que me está entrando Porque me está entrando Muchísima información Lo que vengo a decir Es que Todas las personas ¿Verdad? Todas las personas Entran en nuestra vida Pues porque tienen que entrar Ya hemos firmado un contrato Eso ya estaba pactado Entonces Cuando estamos hablando De conexiones Como estas Imaginaros vosotros El tipo de contrato Esta persona Yo siento que tiene un ciclo Porque encima Es que Me da la sensación De que este Esto puede ser Por ejemplo Este círculo Puede ser algo ¿Verdad? En lo que esta ballena Siendo tan grande ¿No? Y con todo ese mar ¿Verdad? Pudiera tener más libertad Pudiera moverse No sé Pudiera romper ese círculo Pero siento que Esta persona está Como muy atrapada Está atrapada Dentro de un círculo Un circuito Que siempre repite Que puede llegar a ser Por ejemplo Que vosotros Parece que Como cuando tenéis Una nueva oportunidad O la vida Os da una nueva oportunidad Parece como que Siempre son las mismas trabas Las mismas dificultades Eso es Lo que yo estoy Sintiendo Vamos a ver Qué más podemos Llegar a ver aquí Y evidentemente Todo esto Tiene un proceso Porque yo creo que Por ejemplo Si es un contrato De llamas gemelas No sé si habréis oído Me imagino que sí Que las dificultades Son muy difíciles ¿Verdad? Hay muchas trabas ¿No? Hay muchos obstáculos Está también La propia conciencia De esa persona ¿No? Esa persona Tiene que sanar Tú tienes que sanar Pero cuando Al final se consigue Habréis oído Que el resultado Es maravilloso Que la unión De ese contrato De llamas Es un servicio Para la humanidad Es algo realmente Extraordinario Pues yo no sé por qué Pero tengo la sensación De que para muchísimos De ustedes Para otros no Claro Pero para una gran mayoría Sí Y es que Os habéis encontrado Varias veces En la vida O la vida Os ha dado Varias oportunidades ¿No? Pero como que Siempre caemos En lo mismo Siempre está Lo mismo ¿No? O bien Porque esta persona Repite ese mismo Programa O porque esta persona Todavía no ha resuelto Sus conflictos Siento eso Siento eso Enormemente Ahora bien Como esta carta dice ¿Verdad? Aquí se están preparando Aquí os estáis preparando Para que verdaderamente Recojáis unos frutos Es como que Cada unión Que tenéis Aunque al final El desenlace Sea el mismo Y es que hay una separación Y cada uno tira por un lado Y otro tira por otro Pero realmente Todo esto es una avanzadilla Es una avanzadilla Para que vosotros Podáis sanar Mutuamente Vamos a ver En este momento De la lectura Un pensamiento Una confesión de amor Vamos a ver Que te diría esta persona En este momento Mira Aquí está la carta Que se ha caído Y dice Felicidad Querrías casarte conmigo Eres mi familia Y me encantaría Que fueras la madre De mis hijos Bueno No sé si esto En algún momento dado Te ha podido incluso Llegar a resonar Esta persona Te lo ha dejado caer O ha sido un pensamiento Mutuo Con el que habéis Soñado en alguna ocasión ¿Verdad? Bien Vamos a ver A través del tarot A ver Es que Yo creo que Alrededor de todo Lo que viene siendo El área sentimental Verdaderamente Hay un gran enigma Yo creo que hay Mucho misterio Porque es increíble Cada uno tiene Como un propósito De vida Cada uno Venimos de cero ¿Verdad? Con nuestro velo Del olvido Trabajar En muchas materias Existenciales Muchas materias Claro Experimentar muchas cosas Te regales Nos colocan Una persona Enfrente Esa persona Viene igual que nosotros Ya de por sí El hecho De que se intente Ser feliz De que haya Una atracción Entre ambos De que tengáis Que trabajar Conjuntamente En esa tarea De recordar Qué contrato Firmasteis Y por qué A mí me parece Realmente Muy asombroso Si nosotros Lo contemplamos Desde ese punto De vista Sí Esto es mucho Más profundo Que un simple Romance Yo creo que Las relaciones Son mucho más Complejas Y mucho más Misteriosas De la que Nosotros pensamos Y si no Déjame en los comentarios A ver qué piensas ¿Qué piensas tú Con respecto A las relaciones? Vamos a ver Vamos a hacer Un corte de cartas Y vamos a seguir Con la lectura La carta De la sota De bastón Mira Es que yo creo Pienso Yo creo Que hay mucho sentido En las cartas Iniciales A las cartas Que vienen ahora En el tarot Porque yo creo Que esta persona Realmente Si a ti Te tuviese que decir El por qué Se aleja Mira Vamos a ver Algo que tú A lo mejor No entiendes Porque esta persona Cuando aparece En tu vida Parece como Que viene Muy eufórica Que le invade Mucha alegría Tiene muchísima Euforia Mucha euforia Por estar contigo Por sentir contigo Y es como que Termina alejándose ¿Verdad? Alguien que puede estar Siempre proponiéndote Buenas ideas Avanzar en la relación Futuro Y de repente Desaparece O está contigo Y en esos momentos Tan únicos Y especiales Vuestros de pareja Esta persona Te muestra Que efectivamente Tú eres su completo Su complemento Y después desaparece ¿A que sí? Sí Es alguien Que parece Como que lo hace Lo hace Lo hace Yo siento Que esta persona De alguna manera No sé por qué Siento que Tiene una Tiene como una dualidad Parece como que Hay veces Que se quiere comer El mundo Pero hay otras veces Que el mundo Se lo come a él O a ella Que se sienta A lo mejor Poca cosa Que siente Que no cuenta Con la sabiduría Suficiente Para poder enfrentarse Pues A lo que Se supone Que nos tenemos Que enfrentar ¿Verdad? Todas las personas ¿No? Esta persona Y fíjate que Mira En la base del mazo Tenemos la sota de bastos ¿Verdad? Un signo de fuego Vamos a dejar caer Sagitario, Leo O Aries Aunque ya sabéis Que esto no es Pero bueno Se dice los elementos Vale La carta que descubro A continuación Es la carta del rey de bastos Si os dais cuenta Es el mismo palo ¿Vale? Es el mismo elemento Pero de la sota al rey Hay un cambio Porque aquí hay una persona Mucho más madura Aquí hay una persona Que ya ¿Verdad? Esa inmadurez Ese no saber a veces Por dónde va a tirar Esa persona Que le falta De alguna manera Experiencia O sabiduría O que se siente insegura Cobra La fortaleza De un rey de bastos Entonces Insisto tú A esta persona Yo creo de verdad Para muchos de los que estáis ahí Esta personita Ya apareció en vuestra vida Hace tiempo El paso de la vida Lo que tú has vivido Lo que a él o a ella Le ha tocado vivir Evidentemente Esta persona Pues Tiene una edad ¿Verdad? Ya no es como era Cuando tú le conociste O cuando entró en tu vida Entonces Es alguien Siento que es alguien Que le ha tocado madurar Yo creo que esta persona No ha tenido más remedio Que madurar Ese eterno niño Lo sigue trayendo A veces Esto sale a la superficie Y es alguien Que aunque a ti Te pueda parecer Mucho más madura Con una edad Claro Que ha tenido que vivir cosas Que posiblemente Pueda tener mando O pueda tener responsabilidades No deja de ser Un eterno niño En el fondo Es una persona muy sensible Porque guarda O esconde Esa sota de bastos O sea que es alguien Que realmente Sigue siendo Un poco Bastante sensible Es una persona Que te puede Creo que este alguien Evidentemente También le ha debido De tocar Fíjate Es como que esta persona Si tuviera que hacer Una reflexión de su vida Te podría decir Con sinceridad Que no Que no todos los caminos Que ha tomado No todas las decisiones Que ha tomado Han sido las más acertadas Porque ya esta persona Día de hoy Feliz No la veo No la siento feliz Esta persona No es feliz Y mira Esta persona No va a estar Todos los días llorando Esto es importante Que lo tengáis Porque muchas veces Vemos una foto Y decimos Ay pero es que Está sonriendo en la foto Se le ve muy feliz Porque esta persona Está posando Eso es un instante Pero eso No te revela Toda la verdad Te puedo decir Que yo aquí Estoy captando La energía de alguien Que es como Que la vida Las obligaciones O las cosas Que le ha tocado vivir Posiblemente Las haya vivido Un poco Porque le tocaba Vivirlas Yo creo que aquí Hay una persona Mucho más sensible De lo que Verdaderamente Aparenta Y te puedo decir Que en el fondo Hay un niño Y esta persona Se ha podido llegar A perder Cosas Que a lo mejor Tú con 20 años O con 16 O con 30 Pues quieres vivir No sé Que es una persona Como que siente Que su vida No la ha aprovechado Te lo puedo Vamos Yo de verdad Insisto A muchos de ustedes Esto os lo habrá referido Os reconocerá Que ha tomado decisiones Un poco Como diciendo Bueno Si tenía que hacerlo Pero no era Lo que yo quería A lo mejor Por su alma No ansiaba Adquirir un cargo Una responsabilidad De un matrimonio O adquirir familia O trabajar en X sitio O no sé Es una persona Que se queda Con la sensación De que trae mucho En la espalda Carga mucha responsabilidad A sus espaldas Pero esto No le hace feliz Es una persona Que no es feliz No es feliz Te lo puedo garantizar Que no es feliz Muy comprometida Con su trabajo Debe de ser muy noble De espíritu Porque verdaderamente Aparte de admitir O de reconocerte Que no es feliz Del todo Es una persona Muy comprometida Precisamente Con su día a día Con su trabajo Es alguien Que trabaja mucho Es una persona Que trabaja mucho Muchísimo Vamos a ver Con el as de copas Y todo lo que hace Todo lo que hace Lo hace Pues sí Por su casa O por su gente O por No sé si Es que las cartas Están hablando Hoy un poco A mí me sorprende Mira Para mí Esta persona Puede estar En un compromiso Puede estar En familia Puede tener Su propio hogar Y puede ser Que incluso Tenga dos hijos Niña o niño Estos son detalles Ya muy marcados Pero bueno Que no es niño Niña O niña Pues dos niños O dos niñas Es curioso Como a veces Las cartas Hablan A mí me sorprende Muchísimo A ver Esta persona Puede llegar A ese momento De hecho Está en ese momento Donde Acarrea Mucho peso Sobre sus hombros Él o ella Está muy comprometido Con su familia Porque así Porque así lo ve Evidentemente Porque al fin y al cabo Es su familia Pero en la individualidad Del ser En lo personal Tú a esta persona Le preguntas Si es feliz Y te va a decir No O no te va a saber Que contestar Porque esta persona Hay momentos Donde le aparece Esa sota de basto Es un poco Como decir Me gustaría Volver atrás Me gustaría Tener nuevamente Toda la vida Por delante Para aprovechar Para hacer otras cosas Para tomar Otras decisiones Esta puede ser La realidad De este alien ¿No? Por eso Ahora comprendo Porque en el oráculo Inicial Viene entrando cartas Por ejemplo Alguien que está atrapado En un circuito En un círculo Repitiendo siempre lo mismo Y a ti esto Evidentemente Hombre Pues de alguna manera Vosotros Claro Tenéis Mira Le sale mucho También bastos De alguna manera Ustedes Tenéis De alguna manera Claro Que vivir algo ¿No? Que vivir algo Y a lo mejor Por ejemplo Podemos decir En este punto Tal y como viene Desarrollándose La lectura Que ustedes A pesar De esa conexión Fuerte A pesar ¿Verdad? De todas estas Situaciones ¿No? Que os rodean Que rodean A tu personita Pues no podéis Evitar ¿No? El hecho De que sintáis El uno Por el otro Pues Ese llamado Porque al fin y al cabo Es como que Hay algo O sea Tú puedes entender Muy bien la situación Tú puedes estar Al tanto De todo lo que está pasando Pero no obstante Es difícil ¿No? Acallar Lo que tu corazón Siente Hacia esta persona Y a esta persona Le está pasando Lo mismo contigo Alguien muy comprometido Alguien que carga Como dicen las cartas Sobre todo El peso El peso Además Yo siento que esta persona Cada día Día tras día El primer pensamiento Uno de los primeros pensamientos Que se instala en su cabeza Es Tengo que llevar el pan A mi casa Tengo que ganar dinero Tengo que alimentar A mi familia Es alguien que está Muy comprometido Muy comprometido Con la causa Muy comprometido Con la causa Mira Ahora Es curioso Porque Incluso En ese estilo de vida Que ya tomó hace tiempo En esas responsabilidades Esta personita Le da la espalda A lo que siente por ti ¿Por qué le da la espalda? Bueno Pues porque a lo mejor Cae siempre precisamente También en lo mismo ¿No? En no darse cuenta Que su misión en la vida Pues no era simplemente La de ser Pues eso Un esposo O una esposa O un marido O una mujer No Siento que en un momento dado Esta persona Parece como que está evadiendo También un poco La responsabilidad Que ya firmó contigo En su pasado Para mí El 4 de basto Estamos hablando De que aquí Hay entre ustedes Una alianza Un algo Es curioso ¿Verdad? Es curioso Porque Pudiera ser más fácil ¿No? El hecho de que ya Tuviéseis Un contrato Entre ustedes Podría ser más fácil Todo ¿A que sí? Pero no ¿No? No Mira Lo que esta persona Entiende Es que Para poder vivir contigo Lo que a lo mejor Le apetece Sí Porque ya te digo Que aquí hay un llamado Pero bueno No obstante Está muy centrada En su realidad En esa realidad Que le envuelve Todos los días ¿No? Que son esas obligaciones Esta persona Lo que siente Es que Para poder darle rienda suelta A todo lo que siente Por ti Huir de su vida O cambiar su vida Como que debería De volver a nacer Es alguien Que puede estar Muy victimizada Porque al fin y al cabo Todo Todo Es mental Todo lo que nosotros Hacemos O dejamos de hacer Tiene que ver Con el pensamiento Con la forma de pensar Que uno trae ¿No? Y esta persona Piensa Para yo poder Por ejemplo Ser feliz No sé Cambiar mi vida Porque atrás No puedo regresar Sabe que no puede regresar De otra manera posible No lo ve Esta persona No dice Ah bueno Pues voy a No sé Voy a realizar un esquema Voy a realizar un plan Y lo voy a hacer No Es alguien que se encuentra Muy atrapada En su día a día En lo que considera Que es su vida Entonces ¿Cuál sería la salida? Hombre Pues Vamos Imposible Mucho más imposible todavía El hecho de decir Tengo que volver a nacer Es alguien que asume Que asume muchísimo El papel Que está teniendo El papel de ser Por ejemplo Pues eso De seguir hacia adelante Con su meta Con su objetivo Con lo que un día prometió Que es Cuidar a su familia Sacar a su familia Hacia adelante Y así como que Seguir hacia adelante ¿No? Esto es como decir Estoy programado O he venido a esta vida Para hacer eso Fíjate Como tiene Ese pensamiento O esa creencia ¿No? Hasta donde llega Realmente De asumir el papel De que Lo tiene así De que ese Es realmente Su destino Entonces Yo me imagino Insisto Que muchos de ustedes Estáis al corriente De esto ¿Verdad? Estáis viviendo Una situación Como tal Vuestros sentimientos Van hacia alguien Que no os corresponde No por falta de ganas Simplemente Porque es alguien Que en sus convencimientos En su creencia Pues como que No entra ¿No? No entra No entra Una salida No entra Una forma De poder cambiar Su vida Entonces No es feliz No No es feliz Y esto No debería De sorprender Porque realmente Tenemos Cerca de nosotros Más personas Infelices De la que imaginamos De la que imaginamos Que este alguien Por ejemplo Asumiendo su papel De ese rey De bastos Que está sentado En un trono Que lleva Pues eso Una responsabilidad Tremenda ¿No? Que son los suyos Que en un momento dado Hubiera pensado Por ejemplo Ojalá hubiera sido contigo Que tan distinto Hubiera sido todo ¿Verdad? Si esa compañera de vida O ese compañero de vida Fueras tú Claro No Lo que elegí En su momento No lo que en su momento Me tocó Porque también son personas Que son muy víctimas Y piensan Que la vida Es así Que esto Que viven Es así ¿De acuerdo? Vamos a ver A través de este otro tarot Vamos a ver Si va a haber Aquí algún tipo De movimiento Entre ustedes Hombre Entre ustedes Me imagino yo Que de alguna manera Será Se hará muy evidente ¿No? La atracción La atracción Que hay Los sentimientos Que hay Y claro Y esto no se puede Frenar Entonces Habrá miradas Habrá por ejemplo Acercamiento De vez en cuando Esta persona Se le notará Demasiado ¿No? Pero también Insisto También veo Que es alguien Que Muy comprometida Muy comprometida Con su vida Con su día a día Hay muchas situaciones De estas Yo creo que sí Vale Tenemos el 10 de oros Tenemos la carta del sol La carta del 5 de oros Y la carta del 9 de copas Es alguien Mira Esto es también una persona Que puede estar Asumiendo Porque sobre todo Que se lo cree Se lo cree Y asume el papel De que Este tipo de vida Es una vida Muy exitosa Cualquier persona ¿Verdad? Pues estaría feliz Con el simple hecho De estar Pues así ¿No? Con familia Con hijos Con un trabajito O sea Es una persona Que tampoco veo Que No sé No tiene muchas aspiraciones Tampoco esta persona ¿Eh? Simplemente Es como que dice No, no Pero es que esto es lo que toca ¿No? O sea Mi padre Mi abuelo Mi Imaginar a vosotros ¿No? Porque esto viene ya de Un poco De todo Que uno trae ¿No? Y esto es normal O sea Yo tengo que sentirme satisfecho Yo tengo que sentirme agradecido Pero sintiéndose Supuestamente Tan agradecida Y tan feliz ¿Por qué tiene un 5 de oros? Un 5 de oro Es una carta rara Es una carta que Te dice Que de mira Y un 4 de copas Entonces ¿Dónde está tanta felicidad? No puede ser Un poco también Que esta persona Se obliga Se impone Esa afirmación De que la vida Que ha elegido La vida Que le ha tocado Mejor dicho Es una vida Muy satisfactoria ¿Verdad? Ya le puede dar Gracias a Dios Porque hay gente peor ¿Con qué se conforma? Mira Yo creo que de vez en cuando Además viene entrando Con el caballerito de oro Esto es como que De tarde en tarde De vez en cuando A lo mejor Provoca un acercamiento Te llega a decir algo Te puede llegar A insinuar algo Y ya está Y es como que se queda ahí Se queda ahí Esta persona Puede ser también Muy ajena A los sentimientos Que tú traes A la atracción Que tú sientes Por este alguien Porque tú también Apareces como una reina de oro Que es por ejemplo Alguien que puede llegar A ser muy independiente ¿No? Una persona Que se tiene a sí misma Una persona Que no está vinculada A una emoción A un sentimiento Entonces esta persona Te ve a ti Te siente como alguien Es que a lo mejor Incluso yo creo Que puede llegar A desconocer Lo que realmente Tu corazón está sintiendo Los anhelos Que tu alma tiene Al querer estar Con este alguien Al soñar Que estás con este alguien Y esto es un amor Que puede llegar Incluso a ser Un poco platónico O un amor Muy imposible Tú lo puedes catalogar De esa manera Y ese alguien Un poco de igual Pero hay una tentación Entre ustedes Y es más ¿Yo sabes qué pienso? Pienso que el hecho De que haya una tentación Tremenda Porque aquí hay Una carta Que nos habla De muchísimo deseo ¿No? De mucha pasión Claro De muchísima pasión Que tú por ejemplo Tú lo llevas A tu manera Ella lo lleva A la suya Pero no sé No creo Yo no siento No pienso Siento que esto Es una historia Esto es una situación De vida Que para muchos De ustedes Os resonará Será real Es vuestra realidad Pero ya está Se queda ahí Se queda ahí Se queda simplemente En el deseo Se queda En ese En esos momentos Que a lo mejor Este alguien Pues oye Se deja un poco llevar Y puede hacer Y puede hacer un acercamiento Y te dice algo Te insinúa algo Pero realmente No siento No lo veo En esta tirada Por lo menos Claro Luego tampoco son tiradas Personales Luego ya se tendría Que ver la situación De cada quien Pero así A lo general No siento Que esta persona Vaya a hacer un cambio Que dé un movimiento Por el que realmente Ustedes digáis Mira Esto tiene Merece la pena No sé O se ha vivido Algo nuevo No Vamos a ver Que más te diría Esta personita Es curioso De verdad Lo digo Que las cartas Las cartas Nos hablan Las cartas Siempre nos van a hablar Y que no repiten O sea Es el mensaje Del día Es la lectura Alguna energía Tiene que Registrar Dice Finanzas En este momento Estoy enfocado En ascender En mi profesión Y conseguir El reconocimiento Que he buscado Mi ambición Es tener abundancia En todos los aspectos De la vida Esto puede ser Tener sentido Con lo que yo te comentaba Ante Una persona Que el primer Uno de los primeros Pensamientos Que se le instala Cuando se levanta Es Tengo que llevar El pan a mi casa Es curioso ¿Verdad? En mi casa No puede faltar dinero Yo soy El responsable O yo soy Responsable También si es mujer De llevar dinero A mi casa No tengo tiempo Siento por ti algo Me agradas muchísimo Tengo muchísima pasión Pero bueno Quizás esto es normal Esto le puede estar pasando A mucha gente Y se conforma con eso Y se queda con eso Dejadme abajo comentarios Sabéis que lo agradezco mucho Voy a volver a recordaros Que a partir de ahora El horario habitual De la subida De los vídeos Serán a las 4 y media Hora española Tanto en este canal Como en mi otro canal No vaya a ser Que yo Al cambiar tanto la hora He tratado de adaptarme A ustedes Pues estoy volviendo Un poco locos ¿No? Como que no sabéis A qué hora subo los vídeos Os mando un besito Muy grande Donde quiera que os encontréis Nos vemos En una siguiente lectura Chao